Eres la luz que siempre pude imaginarme Esa sonrisa que en mi corazón llevé Eres el cielo en este infierno tan cobarde Y tus ojos bellos en que puedo ver mi ser Despierto en las mañanas queriendo abrazarte Y cuando cae la noche te deseo también Te deseo también La magia de tus besos me vuelve indomable El tenerte cerca, mi razón de ser Porque tú eres magia, eres magia Ver tu cuerpo al caminar Solo me hace suspirar Eres magia, eres magia Es el de escucharte hablar Y tu forma de mirar Magia Con solo una palabra logras dominarme Tu cuerpo me enloquece como un huracán Y tu respiración me vuelve vulnerable Porque sin tus besos No podré vivir jamás No podré vivir jamás De eso surcar tu cuerpo solo quiero amarte Perderme por tu piel me hace ser inmortal Inmortal Y tu sensualidad Y tu sensualidad no se comparará bien Como jimes mis besos Hasta el día aclarar Porque tú eres magia, eres magia Ver tu cuerpo al caminar Solo me hace suspirar Solo me hace suspirar Eres magia, eres magia Eres magia Es el de escucharte hablar Y tu forma de mirar Oh, magia Está en verdad Laoya Estará Estará